No como se quita, se me enamor Como será la vida de la vez Que se siente Buscar el amor de una mujer Tu amor de la vez Que se siente Buscar el amor de una mujer No como se quita, se me enamor Como será la vida de la mujer Buscar el amor de una mujer Buscar el amor de una mujer Buscar el amor de una mujer ¡Gracias! ¡Gracias!